Mientras el capitán de la Policía Nacional, Alejandro Cabrera, y ciudadanos consultados por NSDN criticaron que las autoridades del Ministerio de Educación emplearan como conserje a una persona en la escuela de Yamasá con el que habría cumplido condena de violación sexual y que ahora está siendo acusado de haber cometido el mismo delito en contra de varias estudiantes. Miguel de la Rosa trabajó el tema y nos tiene los detalles. Los entrevistados calificaron como un grave error cometido por la dirección del Distrito Escolar 17 el nombramiento de Prudencio Peralta de 67 años de edad, quien guardó prisión durante dos años por violación sexual y que nuevamente está siendo acusado de abusar de por lo menos dos estudiantes de la escuela Fray Pedro Córdoba en Yamasá, provincia de Monteplata. Según algunas informaciones, el conserje de ese centro educativo les ofrecía dinero a las infantes con edades entre nueve y doce años para que se desnudaran y así luego abusar de ellas. En torno al caso, el capellán de la Policía Nacional, Alejandro Cabrera, criticó la facilidad con la que se libera a los malhechores. Al delincuente no se le puede dar chance. Hay que someterlo a la justicia y que cada uno pague por lo que hizo. En tanto que algunos ciudadanos consultados por NCDN no coinciden como las autoridades de educación pudieron incurrir en tan grave decisión. Con ese historial que tienen, no deberían de ponerlo, que lo pusieran en otra cosa, pero donde hay tantos niños. Muy flojo y más un conserje, no es por el nivel de educación, pero sabemos cómo está la sociedad hoy día. Hay personas que se merecen una oportunidad, pero en ese caso no lo verían bien. Estas personas demandaron de las autoridades estar vigilantes para que casos como estos no vuelvan a ocurrir. Miguel de la Rosa, NCDN.